A ver, entonces. Continuamos. Ahora sí, vamos a tratar algo mucho más sencillo de lo que hemos visto. Quería explicar esta parte porque es un poquito más amplia y lleva más tiempo. ¿De acuerdo? Que son los filtros avanzados. Ahora sí, vamos a ver un tema un poco más práctico que son los filtros... Los autofiltros. ¿Sí? Esto de aquí. Ya está. Ok. Acá, lo que vamos a hacer es explicarles un par de ejercicios, chicos. Para que se relajen un poco, porque el otro tema es un poquito más detallado, por decirlo así, en todo el sentido. ¿De acuerdo? Más avanzado en ciertas cositas. Ciertas cositas, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a tratar esto entonces. Lo primero que nosotros vamos a hacer es, por primera vez. Hay tres ejercicios, vamos a hacer algunos, ¿de acuerdo? Para que vean que en realidad es mucho más sencillo a lo que hemos visto en antes. Sí, a ver, mire, vamos a comenzar desde el último. Dice, a ver, listar todos los clientes cuya fecha de ingreso sea el mes de mayo, ¿ok? Del mes de mayo a diciembre del año 1999. ¿De acuerdo? Así. Nos pide el mes de mayo, de mayo a diciembre de un año, que es el año 1999. Muy bien. Lo primero que les recomiendo cuando hagamos estos temas de filtros, autofiltros, es hacer una copia. Acá sí hacemos una copia. Entonces, ¿para ello qué hacemos? Seleccionamos la hojita, se llama cliente, clic derecho, anticlick o clic secundario, mover o copiar. Aparecen las hojitas, las disponibilidades de las hojas, por defecto. Seleccionamos cliente, que es el que queremos trabajar. Clic en crear una copia. Damos. Así de sencillo. Aceptamos. Ya está. Tenemos un duplicado. Lo trasladamos por acá. Este es el ejercicio número 13. Muy bien. Le cambiamos el numerito y ya está. Ahora, miren. Acá no tenemos que pensar cuál es el criterio, que si le pegamos, si le cambiamos algún tipo de dato, o si va un dato diferente, como no es el nombre de encabezado, sino criterio netamente, o algo por decirlo. Ya, olvídate de eso. Acá no haces nada de eso. ¿De acuerdo? Acá no haces nada de eso. Entonces, para hacerlo más sencillo, ser más amigable la clase, a lo mejor ha sido un poquito rudo, en cierto sentido, en la sesión anterior que hemos tratado. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer esto, miren. Primero, para trabajar con los filtros, los autofiltros, vamos a decir, a ver, queremos ver cuántas de categorías hay. ¿De acuerdo? Como hemos hecho hace un momento. ¿Cuántos hay de la categoría? Ok. Hacemos esto. Primero, siempre darle un clic en alguna celda de la tabla. Eso es obligatorio y necesario. Es indispensable. ¿De acuerdo? Porque si por casualidad, tú estás afuera, o por casualidad, vas a datos, dice, ok, el profesor dijo que, pues el filtro es más sencillo. Y sí, pues es más sencillo. Entonces, de casualidad leí clic por aquí, me voy a filtro. Y digo, ok, acá sí me aceptó. Lo hacía un poco más lejos. Ahora sí, esto era lo que quería justamente asuntar. Que nos sale un mensaje, que nos dice, esto no se puede aplicar en el rango seleccionado. Seleccione una sola celda con un rango y vuelve a intentarlo. Es porque no hay nada acá. ¿Sí? Es por eso que no funcionó. Ahora, selecciona una celda, cualquiera, dentro de esa tabla, cualquier celda, acá sí es más amigable. Simplemente le das un clic, y si das cuenta, aparecen estos cuadraditos, ¿de acuerdo? Estos selectores, cada uno de ellos. El único percance que se puede percibir, creo que a la distancia también, es que esto nos tapa, en cierta parte, los nombres de los encabezados, ¿no? ¿Listo? Para solucionar ello, hacemos esto. Seleccionamos las columnas, ¿sí? Las columnas, le damos un doble clic, y ya está. ¿Qué sucede? Que en las columnas se da un espacio. Ahora sí, miren, le voy a dar un zoom, para que se pueda ver lo que le decía. ¿Sí? Ahora sí podemos ver el código, cada dato, con más comodidad. ¿Correcto? Ahí uniendo esto, voy a hacer lo siguiente, ¿ok? Voy a hacer una copia de ello, para no gastarnos tanto tiempo en esto nada más, en hacer copias. Voy a poner que sea el ejercicio número 2. Ya está. Vamos con el 13. ¿Qué dice entonces? Decía, miren, queremos ver cuántos hay de categoría A, B, C, en fin, ¿cuántas categorías hay? Listo. Cliqueamos aquí, y si vemos acá, automáticamente nos salen las categorías, ¿se puede ver? A, B, C, D, O, ¿Correcto? A ver, quiero que ustedes elijan como un ejemplo constructivo, ¿de acuerdo? Una categoría, a ver, alguien voluntariamente, de la A a la E, del abecedario, aclarando, no son las vocales, de la abecedario, de la A a la E, ¿alguna letra? Por favor, alguien que quiera darnos su intervención, su colaboración. ¿Les escucho, por favor? A ver, alguien, A, B, C, D, E, ¿alguna letra? D, profesor. D, ok, selecciono la D, nada más, eso es todo, ¿aceptas? Mira, me bajo un poquito el zoom, vemos que solamente ha excluido todo lo que es la D, ya no tenés que ir a copiar el encabezado por aquí, que si la D comienza, que si es la segunda, es la tercera, es la cuarta letra, y no me sale, porque simplemente no lo planteé de la manera prudente, olvídate, eso es la diferencia cuando uno trabaja con los autofiltros, es más sencillo. Profesor, quiero cambiar de filtro, ya no D, ok, ¿quién quiere? Por ejemplo, B, ya, pones B, estabilitas D, aceptas, y ahí está, solamente la B, mira, qué sencillo es esto, ¿sí? Por lo cual, insisto, comencé con la sesión de filtros avanzados, para tener tiempo ya, hacer el remate de la clase, con esto que es más sencillo y más miguelo, ¿de acuerdo? Listo, ahora, deselecciono, aceptar, ¿listo? Entonces, volvemos acá, el lector, sí, 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 listar todos los clientes cuya fecha de ingresos sean de mayo a diciembre de 1999, ya, vamos a seleccionar eso, a ver, vamos a buscar acá, fecha de ingresos, están por aquí, con un poco más de zoom, para que se vea mucho mejor para todos, ok, clicamos por acá y vemos, tenemos del año 2000 hasta el año 1990, ¿sí? Ya, deseleccionamos, ok, quitamos la selección, el check, vamos al año 1999, clickeamos, porque está esto subdivido por meses, cada mes por día, y nos preguntamos, a ver, ¿de cuándo a cuándo nos pidieron? De mayo a diciembre, ¿correcto? Si se puede ver, acá percibimos que está marzo y acá está abril, pero marzo y abril ¿lo necesitamos? ¿no? Simplemente deshabilitamos y nos quedamos de mayo a diciembre del año 1999 y los demás años están deshabilitados, ¿correcto? Insisto, del año 1999 de mayo a diciembre, aceptar y listo, miren qué sencillo, si fue así en el caso anterior, tendríamos que hacer creo que más operaciones para poder realizar este pequeño proceso, ¿no? Y acá es simplemente un clic, una de selección, una selección de datos y concebido lo que necesitamos, así de sencillo, ¿ok? Listo, a ver, vamos con el siguiente caso, el caso número 12, a ver, dice, listar todos los clientes cuyo contacto terminen con la letra Z, justo uno de los percances que tuvimos hace un momento, ¿no? Por la letra A, que tenemos que poner igual, del igual, igual, comillas del igual, del dato y todo ese proceso, acá no, nos pide que busquemos todos los contactos que terminen con Z, ¿ok? Contactos, cliqueamos, acá hay una opción que se llama filtro de texto, tenemos igual a, no, que no es igual, tampoco, que comience, no, que termine, correcto, eso queríamos, que termine con la letra es Z, ¿bien? Termina con Z, aceptas y ya está, mira qué rápido, qué práctico, ¿de acuerdo? Por eso, ya profesor, si esta manera es tan sencilla de hacer, ¿para qué complicarnos con las funciones, con los filtros avanzados, ¿verdad? Que hay que plantearse cosas, que copias, que pones y una variedad de cosas, bueno, esto tiene una razón, porque cuando nosotros, bueno, hagamos el tema de macros, y a cada unas semanas, ahí van a ver que hacer este proceso de estar copy-pega, ya no es tanto copy-pega, sino lo podemos reducir a mucho más rápido, a un tiempo mucho más breve, mucho más corto, ¿de acuerdo? Pero para comenzar, esto sí quiero que todos lo entiendan, ¿sí? Que hacer filtros no es difícil, la cosa es que me fui en primera instancia a hacer avanzado, es un poquito más rudo, esto sí es un poquito más amigable, ¿de acuerdo? Listo, a ver, para avanzar, unos ejercicios más chicos, a ver, ¿qué número gustan ustedes que realice? Por si acaso, no se preocupen, tengo un video con la explicación de cada uno de ellos completo, hasta el último número, por si acaso, no se preocupen, ¿ves que yo le voy a decir? A ver, háganlo chicos, entiéndanlo ustedes a su criterio, no es así, perfectazo, les voy a compartir un video que les explico cada uno de las soluciones de ellos, ¿sí? Así que por esa parte, no se preocupen, si hay alguna duda, alguna curiosidad ahora, puntuales, háganlo chicos, para que vean y digan, ah, sí, entendí, veo el video, ah, entiendo mucho mejor, porque está todo el proceso, uno por uno, cada uno de ellos, ¿correcto? Así que me gustaría chicos, a ver, algún número que gustaría que les explique adicionalmente, a ver chicos, los escucho, el 10, el 10, profe, el número 10, ya, a ver, vamos por el número 10, a explicar, dice, listar todos los clientes que su fecha de ingreso sea antes del año 1993, ¿de acuerdo? Si recordamos, tendríamos que buscar la celda, extraer el año, compararle con la celda que está abajo, vincularlo, ponerle otro nombre, llamado criterio, toda una faceta de pautas, ¿no? Ya, ok, olvídate de eso, mira lo sencillo que es esto, ok, voy a primero, duplico, ok, clientes, ok, duplicado lo pongo en su orden, lo renombro como el número 10, bien, tiene que ser el año 93 únicamente, ¿no? Ah, perdón, antes del 93, ok, muy bien, listo, activamos los filtros, ordenamos los filtros para ver los nombres, ahora sí, ordenados todos, ok, año de ingreso, que es el único año que tenemos, por defecto, clickeamos, y acá vemos, le seleccionamos, y vamos acá, ¿quiénes están antes de 1993? 90, 91, 92, ¿alguien más? No, porque los demás están del 93 para adelante, ¿qué nos piden antes del 93? ¿quiénes son? Repito, 1992, 1991, 1990, aceptamos, y ahí está, si vemos, hay una buena mayoría que están dentro de esos años que han ingresado, ¿correcto? así, más sencillo, más amigable, si ustedes pueden percibir, son los filtros, en realidad, esos son los filtros, no es necesidad que ustedes tengan algún mal entendido con los filtros, ¿de acuerdo? o tengan miedo en cierto sentido figurado a decirlo, lo que le da, son bien sencillos, ¿sí? A ver, otro número, chicos, ¿alguno de ellos? para explicarles, así, muy práctico es esto, por ejemplo, miren, la número 2, dice, las categorías que sean A, ¿ok? como hace un momento expliqué, o al inicio que era el ejercicio, retroalimento ello, seleccionamos, cliqueamos en categoría, deseleccionamos, seleccionamos A, aceptar, y ya está, eso es todo, ¿sí? Creo que más nos demoraríamos entre hacer ese proceso de seleccionar, a copiar, creo que más nos vamos a copiar, en renombrar el número, ya se me olvidó el número también, a ver, número 2, a confirmar ese dato, sí, miren, más es el proceso entre copiar y llevar que solucionarlo, ¿no? ¿Ustedes se dan cuenta? Ahora, mira, teniendo el ejercicio, ahí está, resuelto, pero más es el proceso entre copiar y cambiar y renombrar que resolver, ¿no? ¿Algún ejercicio más, chicos? O aquí ya concluimos la clase, díganme ustedes como gusten, porque así como les vuelvo a decir, chicos, hay un video de cada uno de estos casos explicados pasito a pasito, ¿sí? Que lo pueden ver ustedes con calma. ¿Alguna pregunta, chicos? O ya finalizamos la clase por hoy. Te dirán, como me conecté un poquito tarde, por eso expando un poco más el tiempo para comenzar la clase, quede todo claro para todos. No dicen nada a nadie. Por mí está bien, profesora, si después pasan los links de los videos, está bien. Por mí lo resuelvo todo, chicos, pero no quiero cargarlos ustedes más, ¿no? Por la primera parte sé que es un poquito más fuerte en este sentido, y si más, si ves primeras de filtros, aún más, ¿no? un poco más complejos en ciertas cositas. Por eso. Bueno, entonces, chicos, gracias por su asistencia y su puntualidad sobre todos. Ok, chicos, esos archivos les compartí, más bien, les comparto el link en un momento, chicos, ¿ok? Gracias, chicos, escúdense. Gracias, profesor. Los videos en MPQ